Milo de fe, milo de fe, milo de fe, con la estrella, asombrado, milo verde, enamoré en una morena. Ya con mi que sabe, mi que se ha volteado cuando bastó, ya con mi que sabe, 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 mi Por ello una morena Matarico, rico, rico Sentí base en bola Lleva aquí en los picos Ay, ay, de un matarico Vénale en mi vida Dame el corazón Ay, ay, de un matarico Vénale en mi vida Dame a tu mamá Gracias